A quién puedo amar, que no se me muera, que no me reproche mi propia forma de amar, a quién me daré sin que me rechacen esas ilusiones que me mueven a vivir, eres tú, Jesús eres tú, Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor ¿Quién puedo herir aún sin quererlo y no lleve cuenta del mal que le procuré? ¿Quién entrará en el fondo de mi alma y poder sentirle como si fuera otro yo? Eres tú, Jesús, eres tú, Jesús, te alabaré, te alabaré, te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, invocando tu nombre. Te alabaré, te alabaré, te alabaré, bendiciendo tu amor. Tu amor. Tu amor.